Es muy difícil pensar en estudiar o trabajar de algo específico en un mundo que cambia tan rápido Y en donde cada vez más hay inventos que agarran tareas que antes eran de los humanos Y cada vez más se inventan nuevas cosas que hay que saber hacer Así que me imagino que en los próximos 10 años una cosa que va a cambiar el trabajo es que va a ser mucho más amplio Que en vez de estudiar algo específico tal vez va a ser mucho más interdisciplinario Que se va a necesitar mucho la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico Que son cosas que más allá de cuánto avancen las máquinas siempre se van a necesitar humanos para generar esas cosas Y entonces está buenísimo que desarrollemos esas habilidades con mucha fuerza Porque son las que realmente van a importar en un futuro Yo creo que el trabajo hoy en día no va a ser nada parecido al trabajo de 10 ni de 5 años Porque si bien la tecnología está cambiando, la inteligencia artificial está dominando Y a lo que estamos preparados hace unos años para hacer tareas repetitivas, repetir datos de memoria La tecnología lo está haciendo igual o mucho mejor que nosotros